El Espíritu de Alina Las almas en pena de los muertos Son mucho más sensibles que las de los vivos Podrás convencerla de que vea A su hermana condenada con argumentos poéticos Jaskier será perfecto para esto Buena suerte, brujo No puede Schfer, hasta ahora Plim, 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 plim Plim, 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 plim Que música Con que temas? Nada Vamos a ver si podemos vender Ámbaro, ¿no? Niña de plata así, topatí Salmeciera, topatí Y la izquierda, amigo Otra iba a ir luteando atrás Está muerto No la provoques Y nada de bromas Es peligrosa Necesitaré tiempo Tienes hasta el anochecer Recuerda, en el campo antes del crepúsculo Puede estar a dormir y a... Bueno, si es cierto, hay fogata Que sale gratis Así nos molesta a dormir 7 horas 7 horas Eres el salvador de la aldea Pero 7 horas Careros que son todos Joder No sé ni para qué me molesto En salvaros, coño Si me cobráis por todo Ay, tienes que salvar a mi hija De la maldición Necesitarás una piedra mágica Yo casualmente tengo una Pero te la vendo por 500 horas Pero... Si me estás pidiendo que salva tú Sí, sí, pero la cosa está muy mala, Gerard Tengo que sacar dinero de alguna forma Mira, yo te pago 400 Y este amuleto mágico Que no vale 100 Pero tú te vas a pensar que sí Y tú me das 500 Así todos sabemos ganando Pero... Vale Voy a confiar en ti Amable campesino Gracias, Gerard Sabía que lo entendería Oye Gerard, ¿podrías matar 20 monstruos de estos para mí? O sea... Por cada monstruo que mates A mí me dan 200 ¿Sabes? Y a ti por matar a los 10 A los 10 te voy a dar 100 Vale... Necesito dinero Lo que sea Lo que sea O sea... Hay emociones No puedo hacer golondrina Cago en todo Y el lanca Un par de gatitos Y ya está Y el niño me sigue todavía Joder Hostia que Que mal rollo da esto Ahora joder Que bonita estampa esta El típico Árbol mega maldito Por el atardecer Que mal rollo Y es que no está aquí El sol acuna la tierra Y el grano cae del tallo Ven conmigo peregrino Pero es que no decía que era salida Fantasma Uy te lo veo a los pezones Y aquí el cabrón ¿Dónde estás? Y es que el hijo pu... Digo Hijo puta Pues nada Sobremos Claro que ya es que Por la tarde junto a las frambuesas Puto ya es que Maldito sea Pues joder Maldito sea Y aquí Tiene un dolor Cabrón Sí, sí Ya Yo voy por la tarde Mentira No voy a ir No voy a ir Que estoy mintiendo Cabrón Pero ¿Dónde estás? Hijo de la grano Puta Pues recojo Frambuesitas Hay las frambuesas Que sí Que así están Realmente no me gustan Pero El niño me sigue Déjame niño Déjame Yaskier Cabrón Haciendo pociones Se duerme en horas También Hacemos alguna mierdecilla Puto Yaskier Se lo juro Lo mato Lo voy a matar En cuanto y todo Lo veas ¿Cómo con el horario? Ay Dios mío Te odio Yaskier Te lo juro que te odio Madre que cabrón No está ahí Hijo de puta Hijo de perra Pues nada Habrá que deambular Habrá que deambular Habrá que deambular Por aquí Hasta que Sea la hora Joder que rápido Pasan las horas ¿No? Ahora si pillamos A ver si pillamos Bichillos Algo de mientras Aunque de día Pocos bichos Porque Busco bichos Algo que matar De mientras Pocos bichos Bichos Acudid a mí Atacadme Soy joven Mi carne Sabrosa Meditando Debe ser sabrosa Hace todo el día Comiendo carne Y bebiendo Mi carne Debe ser dulcísima Sabrosísima Sabrosísima El juego Me quiere joder No hay ni un puto Bicho Ni uno Ni más damas De mediodía Nada Nada Por favor Bicho Solo quiero matar Algo A ver Pim 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 Si voy a hacer Dado y medio La gripe Habrá bichos 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 No, 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 no. No, 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 no. Que buena gente Nos hemos pillado Ay que estoy oscura Ay que estoy Pim 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 Vamos a tomar esponguetico Chupitazo Ya vamos bien Bien Ataño a Pisa de Mesa Pim 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 No hay 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 ¿Verdad? ¡Verdad! 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 No hay nada que no me hei que no me hei que no me hei que no me hei. ¡Cham! ¡Verdad!